Buenos días, ¿qué tal tengan todos y todas? Vamos a continuar con nuestra sesión del día de ayer. Iniciamos algo tarde porque se movió mi equipo, lo llegué a conectar y ya no respondió. ¿Cuál fue el motivo? No me lo saben decir. Por fortuna, pues bueno, la tecnología nos permite que podamos recuperar la presentación de forma virtual. Quiero ver si me están escuchando adecuadamente. ¿Si me escuchan bien? Y de hecho, muchísimo mejor que ayer. Se las presento, si no la habían conocido, ¿ya la conocían? ¿Sí? Bueno, ya la han visto con otros profesores. A mí me gusta estar de pie. Digo, no sé si alguien diga, mejor siéntate, ¿verdad? Pero digo que es estar lo más que se pueda de pie, ¿no? ¿No lo creen? Yéndose. Para poder llegar a... Vamos a ver si... Supuestamente yo ya lo tengo en experiencias extranjeras, donde está el temario, pero veo que todavía está en la parte de principios. ¿Ustedes en qué parte lo ven? ¿En principio de igualdad, de legalidad? Sí, ya dice experiencias extranjeras, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, para apresurar el paso, vamos a iniciar con sistemas de justicia privados. ¿Por qué vamos a iniciar con sistemas de justicia privados? Porque es en lo privado, justamente, es en empresas privadas, donde se empezaron a utilizar estos medios o estas herramientas tecnológicas para la impartición de justicia. Pero más que para la impartición de justicia, para solucionar algunos tipos de problemáticas o disputas que se daban en intercambios comerciales. O pequeñas problemáticas que más bien se podían resolver por medios alternativos de solución de controversias. Es por eso que vamos a iniciar con estos sistemas de justicia privados. Bueno, para iniciar, pues les puedo decir que son en este tipo de disputas pequeñas, no en este tipo de... Pues bueno, es muchísimo más posible implementar estos métodos alternativos de solución de controversias, como pueden ser la medicación, la desviación o el... Entendido que tal vez no crean problemáticas complejas y que se pueden solucionar siempre y cuando las partes tengan la voluntad de solucionar el problema. Bueno, bajo estas circunstancias fue que, pues bueno, algunas empresas o compañías empezaron a idear sistemas para que, pues los propios usuarios o aquellos que tenían una pequeña controversia, pues pudieran o pudieran acudir a estos medios electrónicos, ¿no? O a estas plataformas, mejor dicho, de soluciones de este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Uno de estos ejemplos es el sitio, ¿no? Que, pues, empezó a implementar eBay. ¿Ustedes alguna vez utilizaron eBay? Alberto, ¿ustedes utilizaron eBay? No. Jenny. Cindy. ¿Nadie? ¿Nadie utilizó eBay? Entonces, ¿nadie fue timado en algún sitio en Internet? ¿No les llegó a pasar que compraban un teléfono y les llegaba un ladrillo? ¿A nadie? ¿Qué pasó? Allison, Dulce. Yo sé que me tardé en entrar, pero bueno. Hugo, Roberto, San Juan. Amores fallidos, profesor Romás. Sí solía ocurrir frecuentemente y en realidad suele ocurrir hasta la fecha. Estoy fijándome aquí en los cables. Suele ocurrir incluso hasta la fecha. O sea, pero a lo mejor utilizaron eBay o de plata. E incluso hasta la fecha, solo amores fallidos, dice. Este, hasta la fecha, pues bueno, suele suceder que ustedes van a alguna plataforma de, por ejemplo, ropa, ¿no? Como la de Chain, ¿no? Este, y sucede que compran algo que no es lo que pidieron, ¿verdad? No está, este, pues bueno, no es el producto, ¿no? No están ustedes conformes con lo que pidieron. Pues esto sucedía muy frecuentemente en eBay cuando inició la plataforma. ¿Y qué ocurría? Pues que las personas, ¿sí me están escuchando bien? Sí, es que dice Jorge que no me escucha, pero bueno, dice Alberto que sí. Si siguen los problemas, pues lo avisan. Ah, dice Alison que sí. A lo mejor es tú, Alberto. Algo en tu señal. Bueno, continúo. La cuestión está en que solía suceder que las personas podían no estar conformes con la transacción, con la operación, ya sea desde el tiempo de entrega, en sí mismo, el producto que se había comprado o adquirido, ¿no? Mediante, mediante esto. Y pues bueno, había problemáticas. Regrésame mi dinero, ¿verdad? Era algo, lo más frecuente. No me gusta, regrésame mi dinero. Pero podía suceder el, oye, ¿sabes qué? Yo te especifique con claridad que era una mini alberca, ¿verdad? Y tú la compraste pensando que era una alberca familiar. Y ahí decía muy claramente el tamaño es de un metro. Las imágenes no corresponden. Bueno, la cuestión está en que este tipo de disputas eran frecuentes en estas, en este tipo de sitios como puede ser eBay. eBay, ¿qué hizo? Pues bueno, se dio cuenta que, pues, si persistía esta dinámica, ¿no? Donde los usuarios no se vieran satisfechos con las compras, pues el sitio iba a perder el sentido, ¿verdad? Por lo tanto, pues empezó entonces a implementar algunos tipos de cortes comunitarias donde, o comunitarias, donde los propios usuarios eran los encargados de solucionar las problemáticas. Es decir, había como un pequeño jurado virtual y se les presentaba la problemática. ¿Qué era lo que sucedía? Pues bueno, no cumplió con el tiempo de entrega, se demoró, el producto no era el que yo quería. O más bien, yo sí se lo envié todo y no me pagó. Ajá, entonces, este, me puso una tarjeta y entonces lo estoy denunciando. Y pues ahí empezaron estos métodos de solución de controversias en Internet. Sin embargo, pues bueno, estos métodos que en algún momento, pues apelaban, incluso en el caso de Mercado Libre, a evaluar la calificación tanto de los usuarios como de aquellos que vendían, de los vendedores, pues empezó a migrar. Porque en ocasiones los sitios empezaron a tener transacciones muchísimo más voluminosas y, pues este, más amplias. Y así esto, pues bueno, llevó a que ya no fuera, pues lo más adecuado tal vez seguirlo por este tipo de cortes comunitarias. Así lo que tenemos es que hay, pues sistemas que han avanzado como en el caso de Modria. Modria es un ejemplo de plataformas, hay muchas otras, que, pues bueno, lo que intentan es solucionar este tipo de reclamaciones en línea para que, pues bueno, se puedan dirimir estas controversias. Ha sido tal la satisfacción de solucionar las problemáticas que incluso, pues ha evolucionado a otro tipo de temas, como pueden ser, pues divorcios, cuestiones de algunas, tal vez un choque, ¿no? Este, me pagas o te pago, o sea, pequeñas problemáticas que pueden resolverse siempre y tal, siempre y cuando, pues partes. Es, voy a ponerlo, voy a poner el, el dedito de Modria, uy, está activada. Estoy en el equipo, no vamos a poder ver el, el video de, de qué es Modria y de cómo, cómo funciona. Recuerden que todos estos videos que, pues bueno, probablemente vamos a poder observar, si los van a poder ver cuando, pues me pidan la solicitud. Se lo recomiendo que los observen porque, bueno, van a ver cómo sirven estas plataformas, cuáles son los límites o los... Es así, ustedes mismos van a dar un, eh, eh, ¿verdad? Uno de estos, ¿cómo funciona? Esto les va a ayudar mucho porque ellos... Si tú, en un tribunal, en donde se está implementando algún tema, pues bueno, puede dar idea muy clara, son los elementos, requiere que efectiva la funcionalidad, la navegación, realmente estén cumpliendo con los objetivos por los cuales se están entrando a cada uno de estos sitios. Sí, este, Dulce, me parece que tal vez si se llega a cortar es porque la señal también de la escuela, este, llega a tener cierto tipo de intermitencias. Y ahí sí no puedo hacer mucho porque cuando se sigue, tal vez me cambie de sitio o de... Y funciona, ¿no? Aquí en la escuela, pues como somos muchos dando clases y a veces consumiendo banda, puede llegar a suceder este tipo de cosas. Pero bueno, este, pros y contras de las tecnologías y de la información y de la comunicación, ¿no? ¿Verdad? Sería este, este caso. Vamos a continuar. Ahora bien, la evolución de este tipo de sistemas de justicia privado, ha llevado a que en la comunidad se utilice la tecnología bloqueada. Y ayer les había pedido que consultaran, ¿qué era esto de...? ¿Alguien lo consultó? ¿Pudo consultarlo? ¿Alguien puede platicar de qué se llama Chain? Este, ayer lo vi un poco más. A ver, un segundo, Alberto. ¿Sí? A ver, te escucho. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Ok, sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, el blockchain, dice que prácticamente es como un libro, este, donde se puede decir que se notan como ciertas transacciones, donde los usuarios están ocultos porque están cifrados, pero se ve de dónde empieza, por ejemplo, dice, si es una venta, y se guarda esa información, y al que sigue son como, es una cadena, donde va, la primera es como el génesis, y ya de ahí pasa, por ejemplo, a otro eslabón, y se guarda el código de la primera cadena, y aparte la segunda cadena hace su código, y así va de, como ver los blockchains, va de cadena, dejando, este, unas huellas, este, va dejando cierta información, este, esa información va dejando la, la pasada, va dejando su código, y lo va haciendo a, a cierto tiempo, y aparte la red que ocupa, lo que dicen Nodos, este, es como una red entre, varias computadoras que se van juntando, o sea, prácticamente lo que dice es una tecnología, que es prácticamente, o es, muy difícil o prácticamente imposible de, de hackear, porque dice, por más que alguien pudiera hacer esos códigos, este, o tomar una computadora que pudiera, este, hacer la matemática, crear los códigos, dice, todavía tendría que hacerlo, en un tiempo, porque, si, eso, automáticamente se retrasa, para generar los códigos, y aparte dice, es una sola red, son, un montón de computadoras, y, vi que eso se podría aplicar mucho, tal vez, con lo que es, el voto, o sea, aplicamoslo, en lo que son las criptomonedas, pero se puede aplicar como en un voto electrónico, decir, fulanito de tal, que es un usuario que está encriptado, votó por tal, ¿no? Entonces, el código viaja, y ese voto se va para un candidato, ¿no? Y, y es por eso que dicen que esa tecnología, no solamente se aplica en las criptomonedas, hay otras áreas donde se está aplicando, porque, prácticamente, es lo mejor. Sí, muy bien, Alberto, nos has dado varias pautas para poder comprender de qué estamos hablando con blockchain, de encriptamiento, de una cadena de encriptamiento, que, pues, bueno, va a resguardar la información que hay en cada uno de estos bloques. Cindy, habías levantado la mano. Sí, pues, mire, iba a decir más o menos lo que dijo Alberto, este, y yo de lo que vi es que este es un sistema que presenta un nuevo paradigma en la forma en que se comparte información, precisamente por la, por la seguridad que, que implica, y que cada vez más las empresas lo están buscando para ahorrar en temas de administración y en temas de, de seguridad. Eso agregaría a lo que ya comentó el compañero. Muchísimas gracias, Cindy, muy bien. Sí, hay varias aplicaciones donde se está ya implementando esta tecnología blockchain. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, hay un ejemplo que utiliza un especialista en este tipo de tecnologías, y es que, bueno, imaginemos una sociedad en la que en lugar de utilizar monedas o billetes, utilizan rocas para, pues, hacer intercambios comerciales, ¿no? Entonces es algo así como de, Alberto, ¿cómo estás? Mira, aquí traigo mi roca, este, quiero comprar, pues, no sé, un caballo, ¿verdad? Una vaca. Entonces dice Alberto, ah, sí, mira, pues, la piedra es del tamaño que corresponde, pues, este, al valor de la vaca que te voy a vender. Está muy bien, pero ¿qué sucede si una persona, pues, bueno, en algún momento tiene una piedra muchísimo más grande, ¿verdad? ¿Cómo va a poder intercambios comerciales? Pues, va a ser difícil, trayéndola de un lado para, para otro. Lo que se hace, o lo que hicieron algunas tribus, fue colocar en un lugar específico que a la roca le correspondía a cada quien. ¿Y qué sucedía? Que, pues, bueno, para ser, era el propietario de cada una de las rocas, pues, había un encargado de darle seguimiento, que a su vez le hacía saber a todos los demás, bueno, roca, 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 ¿no? Y esto, cuando cambió propiedad de, solo había un guardia de las transacciones, rocas. Sí había un encargado de darles, pero a su vez ese encargado, él, y a su vez les a todos los demás, había un intercambio de rocas. Y esto de las rocas no es mentira, ¿eh? Sí, así ocurre. Bueno, de esta forma más o menos sucede lo que es el blockchain. En ocasiones tenemos, pues, bueno, información relevante o grandes cantidades de información que queremos compartir con algunas personas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que en ocasiones, pues, bueno, se la podría enviar por algún, bueno, increíble, pero información poderosa, sucede, deseada, funcionable para el de la roca. Vamos a tener a un guardia, a su vez, pues, bueno, le va a hacer saber a todos aquellos que parten de esa planta. ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué Alberto? ¿Qué Cindy? ¿Qué tiene Cristi? ¿Qué los tiene? No le va a decir el control, no le va a decir qué archivos tienen y qué códigos tienen esos archivos. Cuando exista transacción entre alguno de ellos, va a decir, ojo, mira, aquí hay una transacción. Si esa transacción se cumple adecuadamente, todos los usuarios están de acuerdo con que se realice, se va a realizar por fin una transacción, solo que con un detalle, los códigos van a ir cambiando. Para que una persona pueda descifrar lo que hay dentro de cada uno de esos bloques que se intercambian, tendría no solo que modificar el bloque que se está haciendo la operación entre Alberto y Cindy, sino que también se lo tendría que hacer saber a los demás y tendría que también, perdón, también los demás. Aquí les pongo un diagrama. Primero, pues, bueno, ahí queremos hacer una transacción entre A y B. Bueno, ahí viene la transacción, ¿no? En este bloque, este bloque se le hace saber a todos los usuarios. Cuando los usuarios dan el consentimiento, se aprueba la transacción y finalmente, pues, bueno, ahí pasa el dinero, pasa la información u otro tipo de datos de A a B. Y, bueno, ¿qué tiene que ver esto con sistemas de justicia privados? Y vemos que en la actualidad existen sistemas de justicia que sirven bajo este tipo de modalidad, como bien nos había apuntado Alberto. ¿Y cómo es que utilizan el blockchain? Imaginemos que Cristina, Cristina Quirós, ¿no? Este ahí, imaginemos que Cristina le encarga, a lo mejor a Alberto, el desarrollo de una página web, ¿verdad? Pero Cristina está en México y Alberto está en Canadá. Y, bueno, sucede que Alberto no le cumple el contrato, ¿no? Como no cumple con el trato y, en consecuencia, no diseña, como habían acordado, el sitio web. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Irse a quejar con quién? ¿Con un tribunal en México? ¿Con un tribunal en Canadá? ¿Con un tribunal internacional? ¿Qué puede hacer? Bueno, se podría quejar con una de estas, ¿verdad? O la otra, pues hacer un berrinche y decir, changos, bueno, no berrinche. Molestarse justificadamente y decir, Alberto no cumplió, ¿verdad? Bueno, otra modalidad bajo la cual se puede utilizar esta tecnología blockchain es que, bueno, va a existir un contrato bajo las reglas de blockchain. Yo voy a acordar a Alberto, a Cristina, el desarrollo de esa página web con entregas en determinadas fechas. Si Alberto cumple en esas fechas, se van a cumplir ahora sí que los requisitos del blockchain. Es decir, le vamos a saber a todos, a hacer saber a todos que hay un contrato con estas reglas de blockchain. Cada vez que Alberto haga su entrega y que Cristina la valore en sentido positivo, se valora, se puede hacer la transacción vía blockchain. Es decir, contratos que están funcionando bajo la plataforma blockchain. Cada vez que se cumple el contrato, se libera la transacción. Y esto, pues bueno, no solo es aplicable a los contratos, también es aplicable a métodos de solución de controversias. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué forma? Pues sucede que, pues bueno, existen cortes que van a trabajar con la idea de participar con criptomonedas. Y, pues bueno, en la medida en la que estas cortes sean eficientes, se les libera la cantidad de dinero necesaria por su trabajo. Claro, va a haber un sistema de evaluación respecto de cada uno de estos jueces. Pero también, pues bueno, de tecnología, bueno, bajo esta tecnología de plataforma blockchain, se les van a liberar los pagos. Y ustedes dirán, ay, esto está muy rebuscado. Sí, pero es muy interesante porque opera bajo las nuevas plataformas virtuales de operaciones que se dan en el internet. ¿Alguien de ustedes ha jugado algún videojuego, una competencia en internet? Hasta Mario Kart. Lo podemos, hay torneos, ¿no? Este, como League of Legends. ¿Alguien ha escuchado hablar de League of Legends? Bueno, League of Legends es un, es una plataforma de equipos, ¿no? Que pelean, pues para terminar con otros equipos, ¿verdad? Y es una plataforma de equipos internacionales que ganan millones de dólares. Son todos los que están jugando en este tipo de plataformas como League of Legends. ¿Cómo están funcionando para que, pues bueno, no haya un desacuerdo? Imagínense si hay un desacuerdo entre, porque los torneos son virtuales. Si hay alguna sesión de financiación, si hay alguna sesión de financiación, si hay alguna sesión de financiación de financiación, muchos de ellos se llevan en la sesión de financiación de financiación de financiación. ¿Cómo se hace que se recibió su retribución en caso de resultar triunfadores bajo este tipo de plataformas? Y así no hay nada de que, ¿dónde quedó el dinero? ¿Quién se lo depositó? ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? ¿Verdad? Que puede llegar a suceder, ¿no? De, oye, yo deposité y a la mera hora gané, y sí, pero ¿el dinero dónde quedó? Ah, pues que nos estafaron a todos, ¿no? Bueno, bajo este tipo de plataformas es que se dan ya estas competencias. Les traigo a relucir este tipo de ejemplos porque hay que mirar que las tecnologías de la información y la comunicación han permitido esta interacción global y que no dejan de estar exentos de controversias legales. En algún momento, no sabemos qué tal, que puede ser que Roberto, que Jenny, ¿no? Que Adriana puedan, imagínense, ¿no? Que llegue a lo mejor un asunto y que, pues bueno, tenga que ver con este tipo de temas, ¿verdad? A lo mejor estamos metidos en lo electoral, pero pues puede llegar a suceder. No hay que perder de vista estos avances tecnológicos y lo que está ocurriendo. Y de qué forma, pues bueno, el derecho ha tenido que venir también a ajustarse a lo que está ocurriendo en el ciberespacio. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, no solo se aplica el blockchain, también se aplican otro tipo de herramientas como puede ser el crowdsourcing, la teoría de juegos, la construcción de métodos de resolución rápidos. Este, aquí les voy a dejar el ejemplo de, este, ¿qué se llama? Llora, llora, ay, se me fue el nombre, llora. Bueno, les dejo el video de este sistema que les sirve bajo criptomonedas con jueces que están trabajando justamente en la idea de ganar dinero electrónico para impartir justicia y cómo lo están haciendo. Ahí les dejo este ejemplo, chéquenlo. En específico, les dejo los minutos que me parecen relevantes del 1325 al 2040, donde me parece que, pues, este, hay una clave, un ejemplo de sistema privado de impartición y justicia que funciona bajo estas herramientas. Lo adecuado hubiera sido que lo viéramos en este momento, pero, pues, bueno, este, como no estoy trabajando directo en mi equipo, no puedo, no puedo ver la presentación. Bueno, ahora, continuando, ahora sí vamos a ver la corte, la corte online de Hangzhou, que en realidad les mencionaba la clase del día de ayer. No solo es en Hangzhou, primero que aparece es en Hangzhou, pero hoy en día hay ciudades como Hangzhou, donde también tenemos estas... Bueno, en 2017 es cuando empezó a operar este cibertribunal de Hangzhou y, como les he dicho, después se abrieron en otras ciudades chinas. El cibertribunal o este cibertribunal tiene competencia en materias civiles y mercantiles, más que nada en relacionadas a materias mercantiles con Internet, sobre todo por el comercio electrónico, el cual está sujeto a la ciudad. Y, bueno, ustedes dirán, pues, ¿qué está sucediendo en esta ciudad? Pues, bueno, que es la sede de uno de los mayores sitios de transacciones en Internet, que se llama Alibaba. Entonces, a raíz de que se instaló Alibaba en esta ciudad y que se empezaron a dar este tipo de operaciones electrónicas y con ello problemáticas, fue que se instaló esta corte en línea. Que, pues, va a operar para este tipo de transacciones en esta ciudad. Ahí cabe señalar que en la plataforma, pues, bueno, se pueden presentar las demandas, contestarlas y, a su vez, pues, bueno, darle seguimiento a través del sitio web del propio tribunal para, pues, bueno, dirimir toda la controversia. O sea, con ello no es necesario trasladarse hasta China para poder, pues, bueno, presentar una demanda y que, pues, bueno, y seguir el litigio, recibir a su vez una sentencia. Bueno, ¿cómo funciona? Pues, hay que registrarse en el sitio. En el sitio, cabe señalar que antes de registrarse en el sitio, uno ya está registrado en el sitio de Alibaba como usuario. El hecho de que uno cumpla el momento de estar en Alibaba como usuario va a servir de mucho porque va a existir un digital. Esto es relevante porque a su vez, yo, comentar a la corte, la información que va a llamar a la corte, porque la corte no va a tener la posibilidad de investigar, ¿verdad? Si lo que dice una o la otra parte es cierto y, sobre todo, porque fue una operación electrónica. Por lo tanto, es que, pues, bueno, Alibaba ha tenido que diseñar o implementar mecanismos para que la prueba o el seguimiento de la huella digital de las actividades sea confiable y con ello, pues, bueno, en teoría, se sea imparcial. Es decir, que no se esté a favor de uno o de otro, que no exista una carga de la prueba de una o de otras partes, sino que sean los registros electrónicos los que hablen. Aquí es lo interesante de este sitio, porque la carga de la prueba, pues, bueno, podría ser que, pues, en una parte diga, mira, aquí yo tengo el registro, sí, pero ¿qué tal que lo manipulaste? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues, bueno, pues, con todo el registro de la operación electrónica, con lo que yo les mencionaba, huella digital, la huella digital de todas las operaciones. Y no me refiero solo a una marca, sino que todas las operaciones tienen varios códigos, a los que, en teoría, no acceden una u otra parte. Bueno, sobre todo porque no todo lo que está en Alibaba, pues, bueno, es parte de la propia empresa electrónica. Bueno, así, pues, lo que se hace es electrónicamente, se presenta la demanda, a su vez, pues, bueno, se solicita el registro, ¿no?, de la operación, que es lo que se expone, que fue lo que sucedió, y, pues, bueno, ahí se le da, pues, mediante una inteligencia artificial, seguimiento procesalmente. Lo interesante de esta plataforma es que también permite a los jueces tener depurada, digamos, la información. Y con ello, incluso, una inteligencia artificial le permite, pues, tener un proyecto de resolución del caso. Aquí, cuando nosotros hablamos de jueces robots y de lo que pudiera llegar a ser, ¿no?, la tecnología, este es un ejemplo de lo que ya está ocurriendo hoy día, donde a través, pues, bueno, de estos registros, la computadora, la inteligencia artificial, mejor dicho, ya, ahorita soné como de los ochentas, ¿verdad? La computadora es lo que él hace, pues, no, es la inteligencia artificial, ¿verdad?, y cambian los términos, ¿no? Este, es la inteligencia artificial lo que, pues, bueno, va a permitir a los jueces, pues, tener una propuesta de sentencia y que, a su vez, pues, bueno, esta sirva como base para la resolución de la controversia. No me voy a meter a las cuestiones procesales de la Corte, sino que me parece importante, pues, señalar que para que este mecanismo pudiera funcionar, fue necesario implementar, pues, o tomar en cuenta diferentes aspectos. Primero, lo que yo les había apuntado la sesión pasada, ¿no? Hay que tomar en cuenta el desarrollo de la estructura, el desarrollo del software y de otro tipo de herramientas. ¿A qué nos hablamos con estructura? Pues, inevitablemente, no solo a servidores, sino que también, pues, bueno, esta empresa ha tenido que desarrollar, como tal, pues, desde antenas, fibra, este, ancho de banda, todos los elementos necesarios que le permitan recibir la cantidad de, pues, disputas, que son bastantes. No tengo el dato, pero sí, sí son, se sabe que es un número considerable de transacciones las que resuelve esta corte. Y, pues, bueno, para poder tener los medios, que no suceda lo que ahorita en la escuela, ¿no?, que se nos cuatrapea el internet, pues, no ha tenido que invertir en infraestructura, pero también en software, en software que le va a servir desde, pues, la cuestión procesal, desde la recepción, pero también, pues, aplicaciones destinadas para los jueces que están sirviendo a esta corte electrónica y a los justiciables, es decir, ha tenido que adaptar, como fue, en varios sentidos para que esto sea funcional. Sobre todo porque, pues, bueno, también estamos hablando de coordinación, ¿verdad?, coordinación en un sitio especial y una corte de un Estado. Entonces, no ha sido, no ha sido nada sencillo y, pues, bueno, desarrollar, pues, con expertos, plataformas que le permitan a cualquier usuario que quiera utilizar esta corte el poder emplearla. Entonces, no ha sido nada sencillo. Mencionaba yo que en este desarrollo de coordinación, pues, también ha sido necesario necesario que, bueno, que esta corte se coordine con plataformas como es la de Alibaba, pues, que es la que se inscribe como base para poder sustanciar los casos que se resuelven en este tribunal. Pues, bueno, ha venido a haber todo un mecanismo de brindaje digital para las operaciones. Y esto es, de nada, lo que se va a registrar en el sitio electrónico, lo que se va a recibir en el tribunal y, claro, el resguardo del expediente electrónico y de la información que está ahí. Entonces, el protocolo de seguridad que se ha tenido que venir a establecer es muy importante, sobre todo, pues, bueno, considerando las leyes locales. Pues, hay, puedo decir con certeza, ¿no?, cuál es el marco normativo en general que sirve, o de estudiar, se los quedó a deber, pero que sí también se ha tomado en cuenta en el momento de implementar esta corte. El hecho de que sea virtual no quiere decir que pase por la normativa del Estado. A su vez, pues, bueno, también se ha innovado bastante porque, pues, bueno, se dan herramientas como SR, códigos para la situación de la huella, y otro tipo de herramientas de gestión y de inteligencias artificiales. A su vez, pues, bueno, lo que es de menos es el uso de videoconferencia y, pues, bueno, el juicio en línea. Como vemos, es una infraestructura bastante amplia la que se ha tenido que venir a desarrollar, en este caso, de cortes en línea en China y que, pues, bueno, ponen la vara bastante muy alta en términos internacionales. Por todo, la infraestructura, el desarrollo que hay. Les mencionaba la clase pasada, cada vez que veamos los elementos básicos que se requieren para la implementación de una aplicación, veremos que no es cosa sencilla. Y ahora, desarrollarla al nivel que lo han hecho estas cortes, pues, bueno, nos da de, pues, el éxito que son estas plataformas comerciales, el boom que tienen los chinos, ¿no?, respecto de este intercambio comercial a nivel global y cómo han tenido que ajustar su justicia. Vamos a ver ahora el caso de British Columbia, que es otro ejemplo, pues, bueno, ya en términos de cuestiones civiles. No sé si siga avanzando, aparece, o yo, cortada. Según yo, ya estoy en tribunal online de British Columbia, ¿sí es así o no? Es que como que luego veo que no va. Ah, sí, sí estoy. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí Así ya está. Esta corte de cuestiones civiles es un proceso que consta de cuatro etapas. Primero, en términos de resumen, es aplicar y responder. ¿A qué se refiere aplicar y responder? Que se va a responder un cuestionario diagnóstico. Este va a preguntar qué tipo de problemática es, cuál es la intención para presentar una queja, qué intenciones se tienen y posteriormente a esto que es una tecnología de Machine Learning. ¿Alguien ha tramitado algo a través de Machine Learning? Estas maquinitas que te responden electrónicamente. Bueno, aquí hay unos estudios que se llaman Vida Digna, algo así. Yo cuando tuve COVID, fui a uno de estos, salud digna, salud digna, no es comercial, para que no haya ahí. Este, entonces uno hace la cita en línea y ¿qué sucede? Pues bueno, mandas un mensaje, ¿no? Y te dice, va, oh, buenas tardes, este, ¿qué tipo de estudio quiere realizarse? Y te despliega, pues bueno, todos los estudios que tienen a la disposición. Y te oye, le dices, bueno, pues quiero, este, prueba COVID. Ah, dice, prueba COVID, sí, está bien. Tenemos, ¿no? Cuesta tanto, cuesta tantos pesos, tal cosa. Y, pues bueno, puede ser practicable en estos consultorios. Ah, sí, sí, lo quiero, ¿no? Coyoacán, Coyoacán, pum, ¿no? Ya te dicen, lo tengo disponible en tales fechas. Ah, bueno, sí, lo quiero el próximo miércoles. Bueno, viernes, viernes, sí. ¿A partir de qué horario? Ya te desprende cuáles son los horarios, sí. ¿Quiere pagar electrónicamente? Sí, de una vez. Bueno, ponga su número, tal, tal, etc. Y así ya te llega un recibo y dice ahí cuál, cuándo es tu cita, este, que ya la pagaste. Y te da todos los, la información general. Eso es una tecnología machine learning. Es decir, ya está mecanizado. Mecanizado. Algo así sucede con este tribunal de Colombia, con esta corte de Colombia Británica. Primero, una tecnología machine learning va a aplicar un cuestionario y, pues bueno, va a llevar a las personas a decirle, mira, si tú tienes otro interés o el interés que tú tienes respecto de la resolución de tu conflicto, primera, a lo mejor no es un conflicto que pueda solucionarse mediante esta vía o la otra. La forma en la que quieres o tus pretensiones para solucionar este problema no son viables mediante este tipo de corte. Entonces ya de entrada ahí te va a aconsejar qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Si la vía es la negociación, pues bueno, vas a continuar con este medio. Así, si en algún momento no llegas a un acuerdo, se te va a comunicar con un facilitador que, pues bueno, este te va a llevar a tratar de solucionar tu problemática. Finalmente, pues bueno, va a venir una decisión. La idea es que siempre, pues pueda resolverse prontamente. Pero bueno, para entrar más a profundidad sobre estos cuatro pasos, pues bueno, vamos a ver qué dice. Dice, el proceso consta de cuatro pasos. Antes de presentar una demanda, el ciudadano accede a una herramienta llamada Explorador de Solución, en Solución Explorer, que con base en tecnologías de inteligencia artificial y machine learning, hace preguntas sobre la naturaleza del problema y ofrece información sobre derechos y obligaciones, así como las opciones para el litigio. Es lo que había señalado, ¿no? Dice, en caso que el explorador de solución no le permita resolver el asunto, el usuario tiene la posibilidad, con base en la información que llenó en el explorador, de formular una demanda y seguirlo por otra vía. Ahora bien, si sigue por esta, una vez que se le notifica a la otra parte, al cual, pues bueno, con el cual se ha tenido la controversia, se le hace una notificación y se le da un tiempo, así como algunos lineamientos, para estar en el entendido de que, pues bueno, cómo se llevará a cabo, por qué es la problemática, por qué se interesa solucionar mediante una negociación y cuáles son los lineamientos para la solución mediante esta vía. Si inmediatamente, ah, porque también hay, pues bueno, se plantea, oye, mira, si lo quiera resolver de rápido, mira, aquí está una posible solución y pues bueno, nos vamos de rápido con que tú digas, sí, está bien, vamos mucho más rápido, pero si en algún momento la persona dice, no, ¿sabes qué? Pues no estoy de todo de acuerdo, existe la posibilidad, ahora sí, de controvertirlo en la etapa de facilitación para ir a una negociación, o si no, pues bueno, ya a irse a un sentido judicial. ¿Qué tipo de reclamaciones puede haber en este tipo de vía? Pues bueno, accidentes de vehículos, reclamaciones menores, esto es cuestiones de deudas, ¿no? Menores, ahí dice a 5 mil dólares, propiedad de estratos, esto tiene que ver con rentas, ¿no? No me pagaste la renta, hiciste esto, aquello, ¿no? Bueno, cuestiones de a lo mejor una pequeña, este, un bache, ¿no? Este, y el Estado me tiene que arreglar mi llanta, o sea, molestias menores. A su vez, pues bueno, cuestiones de sociedades cooperativas. Quedamos mal en el acuerdo respecto de este negocio, ese tipo de controversias, que no sean tan complejas y que los montos no sean mayores. Bueno, en caso de no lograrse un acuerdo, las partes pasan, como les había mencionado, a una fase de conciliación. Donde un facilitador es el que, pues bueno, va a ser de intermediario para que, pues las partes puedan encontrar una solución al problema. Esta, esta parte, ¿no? Donde, pues vamos a tener un facilitador, se puede dar de manera presencial, pero a su vez también puede ser por correo electrónico, mensajes de texto, teléfonos o videoconferencias. Más recientemente ha sido mediante esta vía de videoconferencias. Ahora bien, si en la fase de conciliación tampoco se encuentra una solución, bueno, la demanda se traslada a un miembro del tribunal quien, pues recibe los escritos, revela, valora la evidencia y toma una resolución y se la notifica a las partes. Entonces, aquí hay un diagrama que nos muestra, ¿no? Como, pues bueno, está una parte, denuncia algún tipo de problemática y aquí vemos las soluciones. Hay unos circulitos en color verde que nos advierten, ¿no? Cuando tú sigues esta vía, te va a salir gratis, ¿ok? Es decir, si tú de entrada, cuando aceptas, presentas tu situación de molestia y el otro, pues bueno, la acepta, pues bueno, le sale gratis, ¿no? Fue rápido la vía. Si llegan a necesitar un mediador, pues bueno, incluso en esa situación y llegan una, pero llegan a un acuerdo, pues bueno, saldrá económicamente sin gastos. Pero si el asunto se judicializa, ahí sí, pues bueno, ya no habrá otra más que, pues bueno, irse por una vía que te va a costar una lanita, ¿verdad? Pero vean cómo se los están haciendo saber. A ver, te estoy dando, pues de entrada, la posibilidad de negociar. No, necesitas un facilitador, venga, te lo otorgo. Pero si no, pues ya, es inevitable. Con todo, pues bueno, el trabajo de este Tribunal Civil de Resolución de Controversias ha tenido, pues su parte bastante exitosa, sobre todo, pues porque, bueno, han sido problemáticas que, pues no involucran cuestiones muy problemáticas, ¿no? Obviamente por esta vía no se van a poder solucionar cuestiones penales, ¿no? Este, problemáticas de montos muchísimo más altos, ¿no? Este, y otro tipo de temas que, pues, podrían ser más controversiales. Sobre todo por cuestiones probatorias. Pero aquí, pues bueno, la intención es que sea mucho más sencillo. Algo de llamarla, de algo que llama bastante la atención es la interfaz. Es decir, el ambiente en el cual, pues bueno, podemos nosotros acceder a esta plataforma. Como vemos, es bastante sencilla. Nos va a plantear de entrada, pues, un banner, ¿no? Con los cajoncitos en los cuales, pues bueno, nosotros vamos a ir siguiendo cada una de las etapas. Bueno, viene ahí quienes pueden ser los participantes. Antes de iniciar, ¿qué información requiero? Si decido establecer un reclamo, bueno, ahí, pues me van a decir qué tipo de reclamo va a ser solucionable. Evidentemente, esta corte, la información que se necesita, cómo se hace, cuál es el medio, cuáles son los remedios, las vías para terminar el conflicto, la problemática, cómo se entrega la notificación, en el caso, a la otra parte, ¿no? Y, pues bueno, si existe algún tipo de rembolso. Así, pues bueno, vamos viendo después cómo se va a seguir el proceso, ¿no? Cómo se responde, la parte de la negociación y la facilitación, si se tiene que aportar algún tipo de evidencias y argumentos. Y, finalmente, cómo se obtiene una decisión mediante esta corte británica, ¿no? Sí, esta corte civil. Y, pues bueno, en el caso de que no sea la vía por la resolución de este tribunal, ¿qué puede suceder después? O cómo se le da el cumplimiento a cada una de estas sentencias de esta corte. Ahora, vamos a ver rapidísimo el sitio de European Justice. Esto es parte de un trabajo que se ha venido planteando desde el año 2008. La Comisión de las Comunidades Europeas presentó la comunicación denominada Hacia una Estrategia Europea en Materia de E-Justicia, Justicia en Línea. Esto fue ya hacia el año 2020, la cual señalaba la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en la administración de justicia aporta posibles soluciones mejorando el funcionamiento de la justicia y contribuyendo a la racionalización de los procedimientos y a la disminución de los costes. Derivado de dicho documento, en 2013 se implementa el Plan de Acción Europea sobre E-Justice, el cual trató de dar respuesta a tres necesidades. Mejorar el acceso a la justicia, cooperación entre autoridades judiciales de los Estados miembros y garantizar la eficiencia en la propia justicia. Actualmente, el portal europeo de E-Justicia se encuentra operando en su versión beta, aportando información sobre los sistemas jurídicos europeos en 23 lenguas y está pensado para hacer en el futuro una ventanilla única en el ámbito de la justicia. Hoy día solo es un sitio de resguardo de información, pero es información muy valiosa que va a servir tanto para los operadores jurídicos, para los impartidores de justicia y los propios justiciables que, siendo ciudadanos europeos, puedan requerir de información particular sobre el Estado. En el Estado me refiero al país, al país en el que se encuentran en alguna situación que requieran información jurisdiccional o judicial. Este es el sitio, ¿no? El portal, bienvenidos al portal europeo de E-Justicia. Este es el sitio de la Unión Europea. Como vemos, parece no ser un sitio impresionante, ¿verdad? Así como que, ah, bueno, pues sí, se ve a primera instancia nutrido. Sin embargo, pues lo importante es que si alguien ha podido participar en el diseño de una página web, algo que antes de empezar a diseñar, es necesario tomar en cuenta qué información tenemos, cuál se va a poner a disposición y cómo se va a ordenar. Esto es como lo más básico que se debe de tomar en cuenta para diseñar un sitio electrónico. Y esto es lo que nosotros estamos observando. Nos va a mostrar de manera muy clara la información que nosotros vamos a tener a disposición. A su vez, bueno, qué hay dentro de cada uno de estos cajones y a su vez, pues bueno, no vamos a tener muchos problemas para poder encontrar o navegar en este cúmulo de mucha información, pues la que nosotros vamos a requerir. Así, pues bueno, vemos que de entrada, pues nos ofrece así, ¿no? Un apartado de derecho de familia y sucesorio. Son bastantes las problemáticas familiares y por eso es que, como en todos los países, las baterías que más siempre van a llevar es lo familiar, ¿verdad? Y lo civil. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener este apartado de derecho familiar y sucesorio. Y, por ejemplo, aparte, pues podemos tener información sobre derechos. Aquí dice abajo, ¿no? Sus derechos. También podemos encontrar a profesionales en el derecho. Es decir, vamos a tener información, pues muy a la mano, legislación y jurisprudencia. Y lo que resulta interesante de este sitio es que nos va a acercar a lugares donde vamos a encontrar asesoramiento jurídico en nuestro propio idioma. Y no solo es el asesoramiento jurídico, sino que también podemos encontrar enlaces a profesionales que nosotros podamos requerir en algún momento determinado, como pueden ser abogados, notarios, peritos, traductores. Esto parece sencillo, pero créanme que es una herramienta que a lo mejor nosotros podríamos traer en algún momento a nuestro contexto. Que imagínense que el sitio de la Suprema Corte de Justicia o de algún tribunal nos pudiera enlazar con profesionales que nosotros estemos requiriendo en algún momento determinado. Y la idea no es llevarle clientela, ¿verdad?, a los abogados, a los notarios, a los peritos. Pero imagínense que ustedes, en el caso de la Unión Europea, están en un país donde no conocen a nadie y requieren un traductor para su idioma. Pues es fantástico poder encontrar, ¿dónde encuentran un traductor? Aquí está, mira, su contacto, dónde está, su dirección, todo. Es algo muy, muy práctico. Y me parece que a lo mejor en el contexto mexicano también a veces haría falta. Nosotros en el tribunal ya tenemos una defensoría, ¿verdad?, pero en materia indígena, por gozo afro-mexicanos, ¿no? Pero nos han hecho algunos comentarios. Oye, ¿y la defensoría para otros grupos vulnerables cuándo? Imagínense que hay alguien, ¿no?, que pues se dedica, pues justamente al litigio de grupos vulnerables si tenemos todas estas redes. Sí hay sitios donde, pues bueno, vinculan con asociaciones civiles, pero no son en términos de cortes como tal. Entonces, en algún momento sería interesante observar sitios que pudieran comunicarnos con todos estos profesionales. Bueno, en otros aspectos también tenemos herramientas de búsqueda. Podemos encontrar legislación y jurisprudencia de todos los estados, así como del propio tribunal europeo. Esto resulta de mucha ayuda para algún litigante que se encuentre en algún lugar que, pues bueno, en algún país que no es el suyo y necesita conocer legislación o jurisprudencia del país en específico. O incluso algún académico, ¿no?, que pueda, quiera poder estudiar qué es lo que está sucediendo en cada una de las cortes. Pues bueno, está esta herramienta. A su vez, pues bueno, habíamos señalado anteriormente que es necesario enfocar todos los sitios respecto de la formación. Y, pues bueno, esto se aprecia en este European Justice, ¿no?, donde vemos cursos y materiales para la formación en términos de derechos, pero también del conocimiento de la materia respecto a las decisiones de la corte y que impactan a todos los estados. Entonces, ahí tenemos materiales de formación. Finalmente, destaca que también están algunas redes judiciales o el sitio vincula con algunas redes judiciales, como puede ser en materia civil y mercantil, penal, temas muy importantes, Eurojust, esto es investigación y actuaciones judiciales, es muy importante, el Instituto Europeo del Derecho de Investigación y Europris. Como vemos, pues es un sitio que parece sencillo, pero sin duda alguna es de bastante utilidad, no solo para los ciudadanos europeos, sino para cualquiera que esté interesado. De más está decirles que les recomiendo puedan navegar en el sitio. Ahora, respecto a lo que está sucediendo en Europa, en cada una de las naciones que forman parte de la Unión Europea, hay un cuadro de indicadores de la justicia europea. Este es un estudio que se realiza y que, pues bueno, nos habla o nos plantea de qué está sucediendo en cada uno de los países respecto del uso de tecnologías, de la información y de la comunicación. Aquí yo, pues bueno, voy a tomar el de el año 2022. Hay uno anterior que está en español, pero pues bueno, dado que este, pues el más actual es el de 2022, pues fue el que tomé. Les dejo ambos estudios, les dejo la liga de ambos indicadores, cuadros de indicadores, ajá, el del 22 y el de 21, para que ustedes puedan consultarlo. Lo traigo a colación porque me parece interesante abordar o ver cuáles son los temas que se están contemplando para este cuadro de informe, de este, de justicia, ¿no?, de cada uno de los sitios en internet, de los tribunales o cortes de cada uno de los países. Entonces, así, respecto de la información en línea que es para el servicio público, vemos que, pues bueno, hay indicadores que plantean la idea de, pues bueno, que existe la posibilidad que, pues bueno, el sitio esté en otras lenguas. A su vez, bueno, que se tome en consideración qué información legal se está aportando, si existe la posibilidad, a lo mejor, de que los ciudadanos puedan establecer un juicio en línea, a su vez, si también existe información respecto de, pues bueno, cuestiones educativas o formativas. Claro, también se hace un apartado, o hay una referencia, mejor dicho, a un apartado, respecto de grupos vulnerables, si los sitios están adaptados para personas que puedan sufrir algún tipo de discapacidad, que, pues bueno, no puedan utilizar una plataforma electrónica. Entonces, ven que son diversos los indicadores. Aquí llama la atención que, pues bueno, son, en las siglas están en, este, en inglés. Entonces, este, ahorita, pues bueno, no nos vamos a detener a ver qué país es cuál, pero lo interesante es observar que, en términos generales, en la Unión Europea, casi todos los países, bueno, pues tienen una estandarización de los sitios electrónicos, a su vez, pues, cuáles son los mínimos de información que contemplan. Como vemos, casi todos están, pues bueno, contemplando todos estos indicadores, que plantean, se plantean en este estudio. Ahora, también no solo se hace de respecto, este estudio no solo mide los primeros indicadores, las herramientas que se ponen a disposición de los justiciables, sino que también, pues bueno, cuáles son esas tecnologías que los órganos jurisdiccionales y ministeriales están utilizando. Y, pues, aquí se habla desde uso de inteligencias artificiales, expediente electrónico, así como, pues bueno, que la ruta procesal se siga mediante el uso de algún tipo de tecnología, como pueden ser videoconferencias. Así, también, pues bueno, también vemos que, en términos generales, pues casi todos los países andan más o menos utilizando el mismo tipo de tecnología. Si vemos ahí, por ejemplo, videoconferencia, todos los países utilizan videoconferencia para, pues bueno, trabajo a distancia, resolución de casos y demás, pero bueno, ahí vamos a ver que se está avanzando constantemente en la materia. Esto lo traigo porque vamos a ver qué está sucediendo también en América Latina. Accesibilidad del público a las sentencias, pues bueno, vemos que casi siempre las sentencias que son más accesibles son finalmente las de la última instancia. Vemos que de primera instancia estas casi son las que menos se pueden llegar a difundir, aunque en el caso de la Unión Europea, casi todos los países ponen a disposición tanto la primera, la segunda y la última instancia para que éstas puedan ser consultables. Caso de España. Este me parece que es un caso que podemos analizar de los que, pues bueno, se ubican dentro de este cuadro de indicadores de la justicia electrónica europea y que me parece, pues bueno, interesante traerlo a colación, porque es algo que, pues bueno, dado que está en nuestro idioma, pues bueno, podemos estudiar a mayor profundidad. Así que si alguien está interesado, pues les planteo este caso de España. Bueno, en este caso, el plan de modernización de la justicia fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 12 de diciembre de 2008. Dicho plan se orienta al perfeccionamiento de la administración de justicia y tiene los siguientes ejes. La efectividad de las medidas de la Carta de Derechos y el plan de transparencia judicial, el seguimiento y la mejora de la actividad de órganos judiciales. Ojo, la aplicación de nuevas tecnologías dentro del marco general conocido como justicia. A su vez, pues bueno, también se planteaban reformas procesales y al Estatuto de los Jueces. Respecto de la aplicación de las nuevas tecnologías, como se le dominó dentro de este nuevo modelo que se busca afianzar, podemos señalar que existían al menos cuatro o cinco ramos en los cuales se empezó a implementar la justicia. Para compartir información, esto sería la interoperatividad, la transparencia y el acceso y la accesibilidad, esto es, hacia el ciudadano, la mejora en la organización de la oficina judicial o de las oficinas judiciales, la mejora en instrumentos para la política judicial y finalmente medios técnicos para la sala de visitas. Esto es, pues bueno, para el asunto de las videollamadas. Así, bajo estos cinco ejes, se empezaron a implementar las tecnologías de la información. En términos de interoperatividad, llama muchísimo la atención que, pues bueno, se empezó a vincular a los órganos necesarios para la impartición de justicia. Así, pues bueno, no solo se dio una interoperatividad entre instituciones, sino también entre entes internos, otros que no necesariamente eran judiciales y todos aquellos que, bueno, fuera necesario vincular para la impartición de justicia. En términos de transparencia, pues bueno, ahí va y de acceso a la justicia, llama la atención, pues esta mejora en el acceso a la justicia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Así como, pues bueno, lo que han venido a explotar muchísimo los españoles, que es la cuestión del procesamiento de la información web. Esto es, bajo la idea de Big Data, poder utilizar toda esa información para, pues bueno, tener los medios necesarios para resolver de la mejor forma. Yo no me ocupo los otros rubros, porque, bueno, vamos a entrar a esta idea de transformación del plan de modernización de justicia, el cual, bueno, pues decía yo, está orientado en estos rubros. Inmediación digital y servicios no presenciales, puesto de trabajo deslocalizado, justicia orientada al dato, interoperatividad y ciberseguridad. Respecto de inmediación digital y servicios presenciales, pues bueno, tenemos la puesta en marcha de Clave Justicia, que es una, pues un tipo de firma o firma electrónica para, pues bueno, poder seguir medios a través de, pues, la tecnología juicio en línea, ¿no? Digamos, visitas judiciales telemáticas, el hecho está en que estas, bueno, puedan realizarse mediante tecnologías que permitan interactuar a distancia. La cita previa, un sistema de citas electrónico y el escritorio virtual, la posibilidad de interactuar a través del ordenador. Puesto de trabajo deslocalizado. A mí me llamó muchísimo la atención esto, porque, bueno, una idea que viene dentro de este plan de modernización de justicia es combatir algo que le llaman la España vaciada. Y decían, bueno, ¿por qué España vaciada? Por los fenómenos de gentrificación que se han dado en España, han llevado a que algunos pueblos, algunas poblaciones, queden deshabitadas. La idea es que, pues, para evitar esta gentrificación, pues las personas puedan trabajar a distancia, en modo de teletrabajo. Y de esa forma, pues, bueno, evitar que todas estas zonas que están tendiendo hacia el vaciamiento, pues, bueno, no terminen vaciadas, ¿no? Y que no se provoquen fenómenos de gentrificación. Por eso es que han impulsado bastante el trabajo telemático y con ello, pues, bueno, la búsqueda de romper el paradigma del espacio físico. ¿No les parece que en algún punto tendríamos que ir hacia ese lado? ¿Verdad? Casos como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero también otras urbes donde ya no nos escapamos de estos fenómenos de gentrificación, de impacto ambiental, y sobre todo, y que, bueno, que la pandemia no nos dejó nada para comprender que debemos de dejar los automóviles. Y que en verdad, o sea, existen otras formas por las cuales las personas pueden trabajar actualmente. ¿Tendría algún caso ocupar el bando de ancha, la banda ancha de un solo lugar donde incluso nos haga que no seamos eficientes por la baja calidad de la banda? Pues yo creo que si no tendría caso, pues cada quien podría operarlo en su casa, pero bueno, son cuestiones. Digo, la pandemia nos debió haber dejado lecciones, pero bueno, al parecer, hacemos caso omisorio a las mismas. Cindy, por favor. Sí, de hecho, hay otros temas como, por ejemplo, que le llaman las empresas socialmente responsables o sustentables, donde precisamente este tema que usted dice de cómo bajar los índices de contaminación, incluso bajar índices a lo mejor hasta de accidentes y tal, ¿no? O sea, creo que la naturaleza de algunos trabajos sí permitiría o por lo menos hacerlo de una forma híbrida en algunas ocasiones y en otras ocasiones no asistir presencialmente y pues también las organizaciones ahorran luz, agua, o sea, en una política de austeridad y de una disciplina financiera a lo mejor también creo que a la luz de estos beneficios y sobre todo, o sea, si estamos diciendo que la actualidad nos lleva a las nuevas tecnologías y tal, pues también la nueva realidad que tenemos, temas de contaminación, de ahorro de recursos, hasta de salud pública, hay menos contagios y también temas como, por ejemplo, actualmente se habla de las sociedades de cuidado, o sea, hay gente o mujeres que cuidan niños, adultos mayores y si les permites trabajar desde casa pueden realizar estas dos actividades que actualmente al Estado le puede estar generando la creación de una política pública y erogación de recursos para estos temas, entonces, pues verlo desde más arriba como una visión del cosmos de todo ello y yo creo que en base a eso se justificaría todavía más, ¿no? O sea, tenemos que transitar en todos los aspectos. Yo estoy de acuerdo contigo, Cindy, sobre todo en un punto que, bueno, rápidamente, al final no apela a la de los valores familiares, del cuidado que la familia, pues bueno, es importante, ¿no? Porque esta infunde valores y cómo es necesario que en ocasiones, pues bueno, los padres puedan estar con sus hijos, ¿no? La padre, el padre o la madre puedan estar con sus hijos cuidándolos, ¿no? Y pues bueno, no dejándolos solos, ¿verdad? Porque eso, pues los expone a muchas situaciones, ¿no? En esta idea de sociedades de cuidado, pues bueno, hay que cuidar a los niños y si tengo que hacer mi trabajo tal vez por la tarde, no por la mañana, pues bueno, si lo estás cumpliendo, adelante, ¿verdad? Sí, muy cierto esto que mencionas. Bueno, esto es parte de este plan de renovación de la justicia en España, el tratar de, pues bueno, enfocarse en el trabajo, en el trabajo telemático. Bueno, continúo, la justicia orientada al dato, les mencionaba que en España, pues ha habido un boom respecto a estos estudios demoscópicos de información a través del Big, que es Big Data, pues información que constantemente se está virtiendo en la, en la Internet y que no necesariamente tiene un orden o un patrón. Sin embargo, pues bueno, se ha demostrado que las inteligencias artificiales son herramientas potentísimas para procesar toda esa información. Así, pues bueno, a través de algoritmos de búsqueda podemos encontrar la información o procesar la información de la manera que no sea satisfactoria para la finalidad que estemos buscando. en este caso, pues bueno, cuando hablamos de impartición de justicia, pues también estamos hablando del procesamiento de las sentencias, de los criterios y cómo toda esa información puede ser trabajada para bases de datos, no únicamente dirigidas a la consulta, sino también, pues bueno, ya para tener esa información ajustada de la mejor forma a nuestra búsqueda o nuestras necesidades, ya sea que seamos justiciables o ya sea que seamos operadores o impartidores de justicia. Claro, suena futurista, pero pues la idea también de fondo está esta cuestión de los jueces robots, que los jueces robots puedan comprender cuál es el sentido de los fallos en cada una de las sentencias y a su vez, pues bueno, poder emitir una que vaya en esta línea o a su vez con la programación adecuada esta pueda comprender en qué casos son similares las circunstancias y emitir un fallo que sea acorde a esa línea jurisprudencial o en su caso, pues bueno, hacer una excepción. Son cuestiones que todavía están a debate, pero que pues bueno, ya se están planteando. Interoperatividad, ya lo había mencionado anteriormente, esto es pues bueno, el intercambio de información, pues ya sea a nivel interinstitucional, intrainstitucional, interinstitucional e incluso, pues bueno, con otras instituciones no necesariamente de impartición de justicia. Ciberseguridad es una parte fundamental para cualquier sistema, debe haber un análisis y gestión de riesgos, esto es para un desarrollo normativo que permita que pues bueno, los sistemas que se estén implanteando, pues cumplan con las medidas de seguridad necesarias. Esto pues bueno, a favor tanto de los justiciables, los cuales pues bueno, van a tener ahí la seguridad de su expediente, como también de los operadores jurídicos, es decir, que cuentan con un expediente tal cual, no, se ha venido sustanciando que les permita desarrollar su trabajo. Bueno, aquí hay un video del escritorio virtual de inmediación digital, donde se muestra pues cómo funciona este escritorio virtual digital a través de una notificación que llega al smartphone, a su vez, pues bueno, se da una videollamada por mediante de la plataforma, en esta videollamada se pide no sólo la identificación mediante una credencial, de identificación, sino a su vez pues bueno, también la autenticación, que es la autenticación, un sistema que permite validar que aquel que se está conectando es la persona que dice ser, y esta autenticación puede ser por huella digital y un pin. Hay quien me ha comentado, oye, pero es que aquí también hacemos eso, ¿no? Cuando hacemos un foro, pues bueno, le pedimos que muestre su credencial, sí, es una forma, ¿no?, de un testigo digital, pero, pues bueno, ahí en este caso que veíamos en España, pues advierte otros métodos adicionales de autenticación, siempre que haya una herramienta que venga a dar más fuerza, a reforzar la seguridad informática, siempre va a ser mejor. A esto no hay que echarlo ahí a saco roto, o sea, no es de que, ah, pues es que ya hacemos eso, bueno, pero si hay otros medios de seguridad, pues implementalos. Les recomiendo mucho verlo porque pues ahí nos refiere, ¿no?, cómo pues esta persona interactúa, ¿no?, con alguien del juzgado y pues bueno, a su vez ya puede entrar a la sesión, esta se desarrolla telemáticamente, ¿estamos de acuerdo en el convenio? Sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tal parte, queda sentado esto, registro electrónico y inmediatamente termina la sesión, hay un, este, un acuerdo en el cual, pues bueno, se advierte quién estuvo presente, a qué hora fue, qué sucedió, si estuvo o no se estuvo de acuerdo, si habrá una continuación, no la habrá, si hay un acuerdo, pues bueno, ya inmediatamente esto pasa a la siguiente instancia para que este posteriormente sea validado. Es un ejemplo, este, se lo recomiendo que lo vean, vean todos los vídeos, la verdad es que yo sé que muchas veces andamos presionados de tiempo, pero vale la pena echarle un ojillo a estos videitos. También, pues bueno, les dejo este otro de robotización e inteligencia artificial en la justicia, porque pues nos habla de cuál es la intención detrás de esto que le denomina robotización o la idea de utilizar inteligencias artificiales para la implementación de justicia. Y pues bueno, vamos a ver avances en esta materia. No me detengo en el caso de España, regularmente no lo suelo poner en este video, solo lo dejo de ejemplo, porque el caso que me interesa cubrir más es el de Estonia. ¿Alguien ha escuchado hablar de Estonia en términos de potencia digital? Nadie. Vamos a ver acá. Jenny, Jorge, Nadie, Nadie. Estonia, Estonia, como sabemos, pues era un país, parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este, se, bueno, después de la caída, ¿no?, de esta URSS, ¿no?, Unión de Repúblicas, pues bueno, viene la independencia de varios países y uno de ellos es Estonia. ¿Qué sucedió en Estonia? Pues bueno, era un país pobre, no tenía la capacidad económica para, pues, poder solventar una burocracia que les permitiera, pues, darle equilibrio a este nuevo país, así que, a propuesta de un académico, se empezaron a desarrollar herramientas tecnológicas que permitieran el desarrollo de un gobierno electrónico. ¿Ustedes han usado Skype? Bueno, Skype es un sistema de videollamadas, uno de los más viejos, se desarrolló en Estonia. Y desde ese momento en el cual, pues bueno, se empezó a impulsar el uso de tecnologías para el gobierno, pues tenemos que se han venido a desarrollar ya, pues, otras múltiples herramientas para el día a día de los estonianos o de las estonianas, ¿verdad? Así, pues bueno, las personas que viven en Estonia, ¿no?, pues no solamente pueden hacer videollamadas, sino que también, bueno, es un país que le ha apostado por el voto electrónico, que ha apostado por la cuestión de e-tax, esto es, que todos los impuestos y operaciones que tienen que ver con el pago de impuestos se haga también mediante aplicaciones electrónicas. pero no solo eso, existen otras como es el e-health, es una herramienta que va en el teléfono celular de los ciudadanos y bueno, estos si llegan a tener un percance, el paramédico llega y mediante un ciframiento de datos que le permite solo a los médicos entrar a los teléfonos de las personas, pueden entrar a tu historial médico y ver qué es lo que regularmente te pasa, ¿no? o saber tu historial médico y poder actuar de la mejor forma, eso se le ha denominado como e-health. Respecto al e-resident, pues bueno, dado este boom de aplicaciones en términos electrónicos para el gobierno, también se ha apostado y el éxito que ha llevado, pues se ha apostado a seguir promoviendo el desarrollo de plataformas y esto, pues bueno, se ve en colegios, ¿no? desde la primaria, secundaria, este, se está impulsando a los jóvenes a seguir desarrollando plataformas, aplicaciones, es decir, trabajar en desarrollo y en ese sentido, pues bueno, para irnos a su ciudad, también buscando atraer a otros ciudadanos del mundo y que, pues estos tengan la posibilidad de obtener una residencia electrónica si ustedes en algún punto, pues bueno, están interesados en el desarrollo tecnológico, pueden obtener la ciudadanía de Estonia de electrónica, es decir, puede ser que nunca se pide, tengan el IRRE que permite, pues bueno, operaciones electrónicas bajo la ciudadanía de Estonia, y que, pues bueno, ustedes, pues claro, lleva de fondo, pues bueno, cuestiones de impuestos, ustedes valorarán, ¿no? Tal vez sea muchísimo más fácil que estando en otros lugares, pero de fondo, pues bueno, va a esta parte de poder obtener una residencia electrónica y poder hacer transacciones, operaciones económicas en términos electrónicos. Entonces, es muy interesante lo que se está viviendo en Estonia. Ahora, pues todo esto, como ya hemos visto anteriormente, pues no se limita a una cuestión de government, sino que también, pues bueno, irradia en esta idea de justice. El sistema de información de la corte, que por sus siglas en el idioma se denomina KIS, es el sistema de información único utilizado por los tribunales estonios de los tres nivales para todo tipo de casos judiciales, los procesos judiciales totalmente automatizados y las herramientas de comunicación electrónica en el sistema que el el hace fruto el mundo que los beneficios son educados. El sistema permite registrar todos los casos de audiencias y fases judiciales en el lugar para asignar automáticamente los casos a los jueces y recopilar metadatos. Es decir, ellos, pues bueno, están utilizando todas estas herramientas electrónicas en los momentos que ya habíamos referido, desde lo que es justiciable para la operación de los propios tribunales, para los impartidores de justicia y aquellos que estén interesados en la información judicial, no sólo administrando la información, no sólo desarrollando bases de datos, sino también buscando recopilar, aquí dice metadatos, o es decir, la información sustantiva de cada uno de los procesos judiciales. Que a la postre la idea también los lleva o la idea que están teniendo o que quieren llevar es la idea también de jueces robotizados. Con esto, pues bueno, existen varias virtudes, ¿no? Porque pues la rapidez de los datos y demás, el mejoramiento del acceso a la información, aquí no podemos hablar tanto de brecha digital porque, pues bueno, toda Estonia cuenta con red digital de alta velocidad, incluso en zonas boscosas. Claro, es un país no tan grande, pero pues bueno, todo el país está cubierto por una red web. De modo que, pues bueno, no hay quien pueda estar fuera, ¿no?, del acceso de algún sitio para poder acercarse a la impartición de justicia. Cabe apuntar que a raíz de un incidente que tuvieron en 2017, pues empezaron a aplicar la tecnología blockchain para todos sus sistemas de seguridad. entonces, actualmente tienen bases de datos no únicamente en Estonia, me parece que hay otra en Luxemburgo y, pues bueno, con ello tienen un respaldo no solo en el país, sino también en otros administradores que están ubicados físicamente en otro país y a su vez, pues bueno, los digitales bajo la idea de tecnología blockchain. Esto, pues le da un máximo de seguridad. Aquí les dejo otro videito de cómo se realizan este juicio en línea en el caso de Estonia. América Latina, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, hay un centro de estudio de justicia de las Américas que ha venido desarrollando, pues, una serie de indicadores de los servicios judiciales en línea, así como de la información que proporcionan las instancias de justicia en Internet. La verdad es que creo que queda de ver respecto del cuadro de indicadores de la Unión Europea. Me parece que este, pues, es muchísimo más limitado porque, pues, en parte también los esfuerzos que se han implementado en la región, pues, son menos avanzados, digamoslo así, en términos más coloquiales, que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, donde, pues, sí, hay ejemplos muy relevantes del uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Algo que vino a cambiar el parámetro respecto de estos indicadores y el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, pues, bueno, fue la pandemia. Indudablemente, el hecho de que los tribunales, pues, bueno, o los juicios no se pudieran dar de manera presencial, llevó a que se dieran de manera electrónica o utilizando alguna herramienta. Aquí, pues, siguiendo el reporte CEJA de lo que sucedió durante la pandemia, pues, dice este pequeño cuadrito donde, pues, bueno, advierto cuáles fueron las medidas que mínimamente pudieron adoptar algunos países en relación a la pandemia. Lo más común fue que, pues, bueno, inevitablemente todos los países, al menos los que estaban dentro de este reporte, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, pues, bueno, se fueron al teletrabajo. También, pues, bueno, vemos la implementación de audiencias virtuales, el ingreso telemático de demandas, sería como el inicio del juicio en línea, gestación de la causa telemática, la cuestión procesal, notificaciones mediante WhatsApp u otro tipo de servicios de mensajería, telegram, correo electrónico y el uso de plataformas digitales. Pues, bueno, muchos vinieron a empezar a utilizar plataformas digitales tanto para el trabajo de oficina como para, pues, bueno, llevar sesiones, como pueden ser, este, sí, pues, una sesión pública, ¿no?, una audiencia, o, pues, bueno, otro tipo de interacciones del trabajo de oficina. También, bueno, se incluye Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ahora, no obstante, lo que sucedió durante la pandemia, pues, hay esfuerzos que se han venido, se han venido en términos regionales por implementar uso de tecnología en los tribunales. Así, pues, tenemos una feria de la justicia y la tecnología. ¿Alguien había escuchado hablar de esta feria? Bueno, se las presento porque es casi desconocida, ¿no? Hay muchos la ubican, ¿no?, la feria de la justicia y la tecnología 2020. Y esto, pues, bueno, se da en el marco de la vigésima cumbre judicial iberoamericana que se llevó a cabo en Panamá en 2020-21. Se realizó la octava feria que les he enseñado, se le llamó Conectados con la justicia. Y ahí, pues, bueno, hubo un primer concurso de justicia y tecnología con la participación de 16 proyectos de nueve poderes judiciales de Iberoamérica. Les dejo estos videos de la feria donde se exponen, pues, bueno, cuáles son los proyectos. Aquí es a partir de la hora 4.40 donde van a poder ver estos proyectos que fueron presentados por los diferentes países. La idea está en que ustedes observen qué es lo que se está haciendo regionalmente, ¿no? Desde plataformas, aplicaciones, este, sistemas, ¿no?, de procesamiento de expedientes digitales. Eso es lo que vamos a ver en términos generales en la región. Les menciono, no son tantos, ¿no?, los avances o el impulso que ha tenido la región el uso de estas tecnologías, pero, pues, bueno, sí hay esfuerzos, sí los hay. Claro, nos falta, pues, un trecho, claro, pero ahí hay esfuerzos. Entonces, les decía yo, fueron 16 proyectos de nueve países. Hubo tres categorías en este concurso. El primero fue Sistema de Gestión Electrónica, el segundo, Innovación y Justicia y el tercero, Acceso a la Justicia e Igualdad. Traigo a colación estas categorías porque en cada uno de ellos, pues, bueno, hubo elementos que los expertos evaluaron para considerar que, pues, bueno, se estaba cumpliendo con la categoría. En el caso de sistemas de gestión electrónica, observamos que se calificó la adaptabilidad, la multiplicidad de servicios, interoperatividad, infraestructura y seguridad. En el caso de Innovación y Justicia, autenticación, la firma u otros sistemas de seguridad, estándares legales, innovación en el hardware y la industria 4.0, la interacción respecto de este tipo de herramientas, integración de otras aplicaciones. En el caso de acceso a la justicia e igualdad, ¿qué se evaluó? La disminución de la brecha digital, ¿qué grupo prioritario a incluir se buscaba con la herramienta, la adaptabilidad en distintos dispositivos electrónicos, así como la accesibilidad? No es a menos que se evalúen estos rubros. Nosotros habíamos visto en la sesión pasada cuáles son los elementos mínimos que se requieren para la implementación de una tecnología. En este caso hablamos de la comunicación y de la información. A su vez, pues bueno, ¿cuáles son los retos, los pros y los contras que pueden tener estas herramientas? A su vez, pues bueno, algunas sugerencias que habíamos señalado para que fuera satisfactoria la implementación de estas tecnologías, de estas TIC. Entonces, como vemos, pues algo que se puede evaluar en cualquiera de estas categorías, ya sea para la gestión, para la innovación de la justicia o el acceso de la misma, pues indudablemente vienen a colación todos estos elementos. Observar, pues desde los requerimientos físicos, el esfuerzo o la innovación tecnológica, esto es en el software, así como, pues bueno, a quien estamos buscando integrar qué tan, cómo se diría, la potencia o la capacidad que tenga la herramienta, ya sea para los justiciables, ya sea para los operadores jurídicos, ya sea para la toma de decisiones. Bueno, ahí, este fue el proyecto ganador, con el cual incluso, pues digamos que en términos de quién ganaba las tres categorías, pues bueno, ganaba un, como un plus, ¿no?, como proyecto, fue acceso a la justicia y igualdad, este proyecto fue de, este, ¿cómo se llama? De Panamá, y era una app, fue una aplicación, fue la que, la que resultó triunfadora en este concurso. me gustaría que lo vieron para que vean que, ah, es interesante la aplicación, cómo sirve, este, pero, creo que no, no estamos tan, tan distantes, ¿no?, de poder desarrollar este tipo de herramientas, ¿no? Es más, creo que tendríamos que estar en este, ya en, en otro piso tecnológico. Pero bueno, transformación tecnológica, vemos que en el caso de Panamá, en términos de la región, pues bueno, ha venido impulsándose desde el año de 1992, así, pues bueno, ellos también hablan de expediente electrónico, que pues bueno, también nosotros contamos con él y también se cuenta en, en otros, en otros países, vemos ahí, para qué sirve el expediente electrónico, pues es para el juicio en línea, su implementación, se los dejo como, como ejemplo, y también, pues bueno, de, el, el éxito. Retos, pues dado el tiempo en el cual ya estamos y que debíamos haber terminado un poquito antes, pero como iniciamos a destiempo, los vamos a ver de muy, muy, de una forma muy rápida. Respecto del acceso a la justicia, pues bueno, de entrada, pues es necesaria la posibilidad de las personas de acceder al sistema judicial, independientemente de qué tan buena sea una herramienta, una plataforma, pues se debe de asegurar que las personas efectivamente puedan acceder al sistema judicial. Con ello, pues bueno, estar muy atentos a la idea de brecha digital, que veremos en unos segundos, la posibilidad de que los tribunales logren establecer un buen servicio de justicia y esto es pues bueno, la idea es que evidentemente los tribunales están formados, bueno, en su mayoría es personal jurídico, no es personal especializado, de ahí que ya vamos en tecnologías, de ahí que ya va mucho la atención que el proceso de modernización tecnológico de España se dio desde un ministerio hacia el Ministerio de Justicia, es decir, otro ministerio fue el que se ocupó de la implementación de pensar esta transformación tecnológica. En el caso mexicano, pues lo que nosotros estamos observando es que los propios tribunales son los que en algún momento dados, a través de sus magistrados, en el caso del TPJF, los que han buscado impulsar este tipo de tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, es un doble esfuerzo porque, pues bueno, aparte de las tareas jurisdiccionales, ha tenido que venirse a implicar y conocer cómo implementar estos avances tecnológicos. Pero bueno, aquí, pues el reto es mayor, porque no se trata solo de implementarlos, sino también, pues bueno, estar innovando constantemente, mejorarlos, evaluar y mejorar. Y con ello, pues bueno, que realmente sea de calidad el servicio de impartición de justicia en línea, para que la ciudadanía no tenga, pues sin sabores, ¿no?, respecto de esto, si pues considere que en lugar de impartir justicia, pues bueno, viene a recibir un paliativo. C, el conocimiento y dominio de los derechos por parte de los ciudadanos, de los medios para poder ejercer y hacer reconocer estos derechos. Una parte importante es, pues bueno, no solo acercarle a la ciudadanía estas herramientas, sino también el fondo para el que van a servir estas herramientas tecnológicas. De nada, sirve que estén ahí, si pues bueno, no se conoce el derecho, ¿no?, si no se está bien informado de los derechos que la ciudadanía que la ciudadanía puede exigir. Brecha digital, que la justicia en línea tenga un enfoque hacia los justiciables y por justiciables nos referimos a todos los justiciables, incluidos grupos vulnerables. Que su implementación tenga en la mente la realidad social y económica. No estamos en Estonia, no tenemos esas dimensiones, así que debemos de repensar qué es lo que está sucediendo en México. Había mencionado la sesión pasada el caso de Marichuy con la aplicación para el apoyo ciudadano. Entonces, hay que tener muy en cuenta la realidad social y económica o las múltiples realidades y sociales que se están en realidades sociales y económicas que está enfrentando nuestro caso, nuestro país para poder implementar efectivamente esta tecnología. Es necesaria la capacitación, les decía, la mayoría del personal que se encuentra en un tribunal o en ocasiones que es un órgano administrativo electoral, pues son personas que se dedican a lo electoral, ¿verdad? Sí tienen un área informática, pero pues es importante que ese área informática sea reforzada y con ello, pues bueno, exista capacitación para los servidores públicos que van a utilizar estas tecnologías como para los usuarios. Algo que más o menos a veces nos pasa a nosotros también aquí en la escuela, hemos tenido que venir a utilizar cámaras que nos dicen que es súper de alta revolución, de PC, tal cosa, una pantalla y pues hasta eso que pareciera ser sencillo o intuitivo nos lleva a que se nos requiera capacitar. Entonces, siempre la capacitación es importante y sobre todo si existe una evolución constante de las herramientas es necesario estar al pendiente de las actualizaciones y de las nuevas herramientas. Debe que las TIC faciliten y no compliquen los procesos de información, ya los había dicho, una herramienta que no facilita sino que hace más complicado, pues bueno, queda en deuda y que se tomen en cuenta la posición de los grupos vulnerables, ya lo habíamos señalado, retos, educación y formación, el fundamento legal, los requisitos, protección de la información, superar la desconfianza, una conexión web inclusiva donde cualquiera pueda manejar estos ambientes, asistencia técnica, esto es relevantísimo, que en cualquier momento alguien nos pueda apoyar como a mí hace rato, interoperatividad, constante innovación y desarrollo y bueno, pues las lecciones que nos dejó la pandemia. Yo ya estaba ahí sobre el tiempo, me disculpo por estas sesiones que pues bueno, tuvieron ahí algunas problemáticas, de todas formas, pues bueno, yo les dejo mi correo electrónico alexander.reyes arroba te.gob.mx así mismo, pues también mi Twitter para cualquier mensaje, reclamación, este, ahí les dejo los medios de contacto. Bueno, alguien tiene alguna pregunta, ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no, este Jorge ya me había enviado un correo para lo de la presentación, sí, cierto, ¿verdad Jorge? Andele, sí, yo también le quería preguntar, le preguntamos, digo, le mandamos un correo para, a este que está para ver si nos puede compartir la presentación, ajá, sí, alexander.reyes arroba te.gob.mx Gracias. Ah, ya lo ven, ¿no? Otra vez, ahí está, vale, para mí fue un gusto poder compartir estas dos sesiones.